No es tan fácil. Por muy recto que coloquemos el lápiz, siempre se acaba cayendo. Da igual cuántas veces lo intentemos o lo perfectamente vertical que lo pongamos. Quizá les parezca obvio, pero este fenómeno, aparentemente insignificante del lápiz que se cae, dio lugar a un importante descubrimiento científico. El premio Nobel de Física de 2013 puso el bosón de Higgs en su punto de mira. El bosón de Higgs en unas gigantescas instalaciones experimentales se proclamó como el descubrimiento del siglo. Siempre nos hemos preguntado qué ocurre en el firmamento y hoy hemos logrado un notable avance. Comprendemos mucho mejor nuestro universo. Es por así decirlo el ingrediente que faltaba. El comienzo o el fin de una era. La profunda conexión entre el bosón de Higgs y el lápiz que se cae se descubrió gracias a importantes estudios en el campo de la física moderna. Durante más de un siglo, los físicos, empezando por Einstein, se han cuestionado de qué está hecho el universo. Se preguntaban, suponiendo que el universo tuvo un creador, qué clase de plano utilizaría. Su objetivo era descubrir ese plano del universo y usar la lengua de las matemáticas para expresarlo por medio de una fórmula. Hasta el día de hoy, los físicos han conseguido crear fórmulas para expresar distintos fenómenos naturales. Pero si pudieran encontrar una única fórmula para describir todos los fenómenos del universo, esta sin duda sería la fórmula definitiva. Los físicos están empeñados desde hace mucho tiempo en la búsqueda de esta fórmula definitiva. Debería haber ecuaciones con un significado preciso, elegantes, simples. Nosotros resolveríamos esas ecuaciones y explicaríamos los fenómenos de la naturaleza. El objetivo era tener una única y hermosa teoría que hiciera que todo encajara. ¿De qué está hecho el universo? La búsqueda de la fórmula definitiva ha sido un largo y arduo camino. Los físicos se han enfrentado a innumerables dificultades en la búsqueda de una fórmula perfecta y bella que sea digna de elogio. Un importante descubrimiento dio lugar a un gran hallazgo. Sin embargo, el afán por encontrar una fórmula de una belleza perfecta condujo a la paradójica conclusión de que, matemáticamente, era imposible que el universo existiera. Y así es como llegamos a la idea de los lápices que se caen. Pensar que en el mundo real, la belleza perfecta estaba destinada a venirse abajo, condujo al descubrimiento del bosón de Higgs y abrió el camino para encontrar la fórmula definitiva. Pero dicha fórmula demostró ser esquiva. Esta es la historia de la lucha centenaria en la que se embarcaron físicos pioneros en su afán por descubrir de qué está hecho el universo y qué fuerzas lo gobiernan. La fórmula definitiva. Tal vez les sorprenda saber que a lo largo de los 100 últimos años, los físicos han estado muy cerca de descubrir la fórmula definitiva. En el exterior del inmenso centro experimental en el que se descubrió el bosón de Higgs, hay una fórmula grabada en piedra. En efecto, esta es la vanguardista fórmula que los físicos creen que está más cerca de la fórmula definitiva. Puede parecer imposible de entender, pero no se preocupen. Escrita con más detalle, la fórmula es así. La primera línea es una fórmula que describe las propiedades de las unidades de materia más pequeñas conocidas en el mundo y que reciben el nombre de partículas elementales. Estas partículas elementales se dividen en cuatro tipos. Veamos dónde se pueden encontrar estas partículas elementales. Al ser las unidades de materia más pequeñas, se aprecian a la máxima escala microscópica. En primer lugar, están los electrones que orbitan dentro de un átomo. Probablemente estemos más familiarizados con ellos. Seguidamente, hay dos tipos de partículas elementales conocidas como quarks, que forman el núcleo en el centro del átomo. Y por último, están los neutrinos, unas partículas caprichosas que escapan del núcleo de vez en cuando. ¿Qué causa que estas partículas elementales permanezcan dentro de los átomos o que escapen de ellos? La respuesta reside en estas tres líneas. Pero volviendo al átomo, lo que atrae a los electrones al núcleo es la fuerza electromagnética. La unión de los dos tipos de quarks que forman un núcleo es lo que se conoce como una interacción nuclear fuerte. Y lo que causa que los neutrinos salgan del núcleo es una interacción débil. Los físicos piensan que si comprendieran totalmente las cuatro partículas elementales y estas tres fuerzas, podrían explicar cualquier cosa del mundo. Las dos últimas líneas hacen referencia a la existencia del bosón de Higgs. Más adelante sabremos qué papel juega esta partícula. Pero, ¿cómo llegaron los físicos a la fórmula que se creía más cerca de la fórmula definitiva? Echemos una ojeada a su épico recorrido que abarcó 100 años. Empezando desde arriba, la primera línea es una fórmula que explica las partículas elementales, las unidades de materia más pequeñas. Detrás de esta fórmula se esconde la historia de un hombre que insistía en que las fórmulas debían ser siempre bellas. Nuestra historia de la búsqueda de la fórmula definitiva comienza aquí, en Cambridge, a finales de los años 20. Entonces residía aquí un joven físico. Se llamaba Paul Dirac, un genio en su campo. Con sólo 30 años fue nombrado profesor lucasiano de la Universidad de Cambridge, uno de los puestos académicos más prestigiosos del mundo. Entre los científicos que ostentan este cargo se incluyen figuras de renombre como Isaac Newton y Stephen Hawking. Con intención de encontrar una fórmula que lo explicase todo, Dirac se centró primero en los electrones, la única partícula elemental que ya se había descubierto. En aquellos tiempos, las propiedades de los electrones se describían con una fórmula conocida como ecuación de Schrödinger y era posible calcular su energía. Pero se hizo patente que había cierta característica de los electrones que no podía explicarse con la ecuación de Schrödinger. Se trataba del hecho de que al igual que la Tierra, los electrones giraban sobre su propio eje y además tenían propiedades parecidas a un imán. Los físicos de entonces podrían describirse de esta manera. Armados con los mejores conocimientos disponibles, trataban de crear la fórmula correcta para las partículas elementales, pero se topaban con un muro impenetrable. Para intentar hallar una fórmula que explicase las misteriosas propiedades de los electrones, Dirac adoptó un enfoque atrevido. En aquella época, los científicos usaban resultados de experimentos y observaciones para idear nuevas fórmulas. Dirac, en cambio, decidió guiarse por su sentido de la estética. Las leyes físicas han de tener belleza matemática. Ese era el lema de Dirac. Exacto, belleza. Puede parecer que todo esto suena un tanto impreciso para un científico. Al fin y al cabo, algunas personas pueden pensar que este tipo de imagen es bella, mientras que otras considerarían esto como la máxima expresión de la belleza. La belleza está en los ojos del espectador. Sin embargo, para los físicos, la belleza es igual a simetría y se mide por medio de criterios muy específicos. Podemos explicar que entienden los físicos por belleza usando este tablero de dibujo. Tomemos, por ejemplo, estas dos figuras. Los físicos no dudarían en calificar de bella la figura de la derecha. Les parecerá obvio, dado que es un círculo perfecto, pero hay algo más. Los físicos usan ejes X e Y, iguales que estos, como coordenadas para valorar la belleza. Veamos la fórmula de un círculo en términos de ejes. Cuando rotamos los ejes así, la fórmula no cambia. Eso es lo que hace que la figura sea extraordinaria. Se dice que su fórmula posee simetría rotacional y a los físicos les resulta increíblemente bella. A los físicos les entusiasman también los patrones con rayas como este. Eso es debido a que, aunque los ejes se muevan, la fórmula que describen las rayas no cambia. En este caso, los físicos llaman a este tipo de belleza simetría traslacional. Una fórmula es bella cuando permanece igual aunque cambien los ejes o, en otras palabras, aunque cambie el punto de vista. La simetría es simplemente la afirmación de que algo se ve igual desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un cuadrado se ve igual cuando cambiamos el punto de vista 90 grados. Podemos afirmar que las leyes de la naturaleza no cambian de forma, de contenido cuando cambiamos de una forma concreta nuestro punto de vista. Había otro tipo de belleza que Dirac valoraba en gran medida. La simetría de Lorentz. Está relacionada con la teoría de la relatividad de Einstein y describe cómo el tiempo y el espacio son en esencia lo mismo. Trabajando a partir de ahí, Dirac alcanzó la siguiente conclusión. Si había algo parecido a un mapa del universo, su belleza sería indudablemente perfecta, es decir, exhibiría diferentes tipos de simetría. Pero echemos otro vistazo a la ecuación de Rödinger. Si la observamos de cerca, vemos que hay una T que representa al tiempo y una X al cuadrado en la que la X representa el espacio. Eso significa que la fórmula carece de la simetría de Lorentz, en la que tiempo es igual a espacio. Como resultado de ello, si se ve desde un punto de vista diferente, la fórmula cambia de forma significativa. Y así, Dirac comenzó a trabajar en una fórmula que tendría todos los tipos de simetría. Se encerró en su estudio durante tres meses y se aisló del mundo exterior. Sus sentimientos alternaban constantemente el júbilo y el miedo, aunque a menudo le invadía el pánico. Pero su lucha y su dedicación a la idea de la belleza al final dieron su fruto. Este es el ensayo que publicó en 1928. En él presentaba la ecuación de Dirac. Tiene una T y una X. Era una fórmula sencilla que poseía incluso la simetría de Lorentz. La ecuación era notablemente eficaz y lograba explicar con precisión las misteriosas propiedades de los electrones incluyendo su movimiento y magnetismo. Era sensacional. Maravillosa. Yo lloré. Lloré. Muchos físicos lloran al ver la ecuación de Dirac porque ven que la teoría de los electrones que era tan extraña y aleatoria con tantas piezas de repente gracias a la simetría ¡Bum! Se convierte en una única teoría. Y lo que es más posteriormente se descubrió que la ecuación de Dirac también era aplicable a los neutrinos y los quarks que se descubrirían más adelante. Al incorporar todos los diferentes tipos de simetría se había descubierto por fin una fórmula que explicaba perfectamente las propiedades de las partículas elementales. La ecuación de Dirac posee tremendas simetrías que anteriormente no eran tan obvias así que ayudó muchísimo a la hora de que la gente pensara en la simetría en general. La primera línea grabada en piedra con la fórmula definitiva muestra una forma simplificada de la ecuación de Dirac. ¿De qué está hecho el mundo y qué fuerzas lo gobiernan? Los físicos se han esforzado por hallar una única fórmula que pueda responder esa pregunta. El siguiente desafío al que se enfrentaron fue encontrar fórmulas para las tres fuerzas que unían a las partículas y las movían. Primero abordaron la más conocida de las tres fuerzas la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética atrae a los electrones al núcleo pero también une átomos para crear diversas sustancias. En los años 30 un físico de la costa oeste de Estados Unidos se propuso encontrar la fórmula de la fuerza electromagnética. Ese físico era Robert Oppenheimer que más tarde sería conocido como el padre de la bomba atómica. Se había ganado un merecido reconocimiento en una amplia variedad de campos de investigación. conocía todos los aspectos de la física tenía un poder asombroso para sintetizar y comprender lo que ocurre. Podemos describir el enfoque adoptado por Oppenheimer y sus coetáneos de la siguiente forma. Dirac había llegado anteriormente a su fórmula de las propiedades de las partículas elementales incorporando la simetría de Lorenz al arsenal de un físico. De forma parecida Oppenheimer y otros físicos pensaban que al incorporar otra clase de belleza es decir la simetría podrían descubrir la fórmula de la fuerza electromagnética. Oppenheimer y sus coetáneos centraron su atención en el cuarto tipo de simetría la simetría gauge La simetría gauge es un concepto complicado en pocas palabras es similar a la simetría rotacional Describe una clase de belleza en la que si hubiera un transportador en cada punto del espacio que midiera la magnitud del electromagnetismo la fórmula permanecería igual aunque cambiara el ángulo Los físicos buscaban desarrollar una fórmula que poseyera los cuatro tipos de belleza matemática incluyendo la simetría gauge Entonces surgió otra vez una nueva fórmula Era por así decirlo una versión evolucionada de la ecuación de Dirac poseía las cuatro simetrías y podía explicar las propiedades de la fuerza electromagnética La fórmula describía un mundo fascinante Los electrones emiten partículas de luz llamadas fotones que conectan los electrones al núcleo La idea se basaba en que eran las partículas las que poseían la fuerza La fórmula que el nuevo tipo de simetría ayudó a crear explicaría el misterio de la composición del universo Sin embargo oculta yacía una verdad inesperada Al descubrir que cierta cuantía física era calculada e infinita todo dejó de tener sentido Cuando se realizaron los cálculos los resultados indicaban que la energía de los electrones era infinita lo que significaba que la materia no podría existir ¿Por qué los cálculos produjeron el resultado incomprensible de infinito? Oppenheimer y sus compañeros físicos repitieron los cálculos una y otra vez pero eran incapaces de resolver el problema del infinito Entretanto el mundo estaba sumido en el caos En septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia y comenzó la segunda guerra mundial Además el físico estadounidense Enrico Fermi logró producir una reacción en cadena de fisión nuclear usando uranio Este hecho dio lugar a que muchos físicos se involucraran en el desarrollo de la bomba atómica Oppenheimer el brillante físico de Estados Unidos fue nombrado director del proyecto Manhattan Varios físicos se reunieron en Los Álamos en el estado de Nuevo México Y así las investigaciones para hallar la fórmula definitiva se desvanecieron sin haberse resuelto nunca el problema del infinito La bomba atómica mató a cientos de miles de personas La prensa apodó a Oppenheimer padre de la bomba atómica y ya nunca volvería a la vanguardia de las investigaciones sobre la fuerza electromagnética ¿No podría haber tomado Oppenheimer un camino distinto que lo hubiera mantenido en el mundo de la teoría física pura? En 1948 mientras se debatía con su conciencia después de la guerra recibió una carta de una fuente insospechada La carta estaba firmada por Shinichiro Tomonaga un físico japonés del que jamás había oído hablar Tomonaga afirmó Durante la guerra he encontrado la forma de resolver el problema del infinito No obstante no se me permitió la oportunidad de presentar mis hallazgos al mundo occidental A Oppenheimer le conmovió aquel mensaje inesperado que le llegó desde un país que había sido víctima de la bomba atómica que él había diseñado Oppenheimer que reconoció inmediatamente la importancia de lo que se había hecho en Japón reenvió la carta escrita por Tomonaga a todos los participantes y pidió al físico japonés que escribiera un artículo para publicarlo en el Physical Review y que se difundiera ampliamente El ensayo de Tomonaga se tradujo y con la ayuda de Oppenheimer se publicó en la revista de renombre mundial Physical Review El mundo se asombró por el ensayo que presentaba un nuevo método de cálculo que superaba con éxito el problema del infinito Un físico estadounidense describió la situación de la forma siguiente De una forma u otra entre la ruina y el caos de la guerra totalmente aislado del resto del mundo Tomonaga había mantenido en Japón una escuela de investigación en física teórica que en algunos aspectos iba por delante de todo lo que existía en el resto del mundo en aquel momento llegó hasta nosotros como una voz de las profundidades Casi al mismo tiempo dos físicos estadounidenses presentaron una teoría equivalente a la de Tomonaga En el ambiente de libertad posterior a la guerra el problema del infinito se resolvió rápidamente La fórmula desarrollada por Tomonaga y algunos otros físicos dio lugar a unos cálculos cuyos resultados coincidían con los hallazgos experimentales a un nivel asombroso Un ejemplo de ello es la fuerza del magnetismo de los electrones Esta es la figura producida por la fórmula que finalmente creó la búsqueda de la belleza Coincide con la figura observada experimentalmente con una precisión de diez decimales Permaneciendo fiel a la belleza de la simetría se puede crear la fórmula correcta Este principio ideado por Dirac ayudó a descubrir la fórmula de la fuerza electromagnética Esta es la segunda línea de la fórmula definitiva descubierta por los físicos Una fórmula increíblemente precisa que dejó huella en la historia Y así fue descubierta por fin la fórmula de la fuerza electromagnética Pero a principios de los años 50 los físicos que se esforzaban por descubrir la fórmula definitiva volvieron a sufrir un inesperado parón Atrapado en aquel nuevo contratiempo estaba Chen Ningyang Como recordarán existen tres fuerzas que gobiernan los movimientos y la conducta de las partículas elementales Ya se había descubierto la fórmula de la fuerza electromagnética que atrae los electrones al núcleo Chen Ningyang centró su atención en la interacción nuclear fuerte que mantiene unidos los quarks que conforman el núcleo También estudió la interacción débil que hace que los neutrinos escapen del núcleo de nuevo fue la belleza de la simetría la que guió a Yang a la hora de buscar fórmulas para estas fuerzas Pensé que debía existir un principio fundamental y me di cuenta de que efectivamente existía un principio fundamental para las interacciones electromagnéticas Yang decidió comprobar si podía encontrarse algo similar a la belleza de la simetría Gage dentro del núcleo Su búsqueda dio lugar a un concepto desafiante incluso para los físicos más experimentados y que es conocido como simetría Gage no conmutativa En 1954 Yang y su colega Mills publicaron su trabajo de investigación Incorporando un nuevo tipo de simetría Gage lograron desarrollar una fórmula para la fuerza existente entre partículas Era como las ecuaciones de Maxwell solo que más elegante y con un tipo de simetría más ajustada Yang y Mills habían dado un paso más en la electrodinámica cuántica Si tomamos la teoría de Yang y la expresamos con términos de física contemporánea obtenemos una fórmula como esta Ahora los físicos tenían lo que creían que eran los componentes que más se aproximaban a la fórmula definitiva salvo por la parte relacionada con el bosón de Higgs Por fin había una fórmula que describía que describía las fuerzas de las partículas elementales del universo Todos los físicos del mundo estaban esperanzados pero les esperaba otra sorpresa Era paradójico que la masa de las partículas con interacciones fuertes y débiles fuera cero sin importar cómo se calculara Solo los fotones se sabía que carecían de masa todas las demás partículas como la W y la Z se suponía que tenían masa Se sabía que el fotón no tenía masa Se sabía que no tenía masa desde principios del siglo XX Cuando se realizó este estudio teórico la W y la Z aún no habían sido descubiertas pero estaba claro que al no ser descubiertas debían ser muy pesadas La fórmula de Young era realmente bella No obstante sugería que las partículas portadoras de fuerza no tenían masa por lo que se apartaba claramente de la realidad Los físicos se habían volcado en la búsqueda de la belleza perfecta Pero el problema de la masa cero les planteaba una paradoja ineludible Además a los físicos les aguardaban otras sorpresas Posteriores avances en la investigación de la simetría dio lugar a la notable sugerencia de que no sólo las partículas transportadoras de fuerza sino todas las partículas elementales que constituyen las unidades de materia más pequeñas tenían aparentemente cero masa al menos de acuerdo con las fórmulas Es decir el mundo entero carecía de masa Esta fue la conclusión imposible que se extrajo de las fórmulas matemáticas Si todas las partículas elementales realmente carecieran de masa tendríamos un grave problema Según los cálculos los electrones escaparían de los átomos y toda materia se desintegraría De repente si todos los átomos hubieran adoptado un estado de perfecta simetría en el que todo tuviera cero masa habrían salido volando Todas las partículas saldrían volando a la velocidad de la luz y no habría masa estable ni personas ni perros ni gatos ni ciudades porque todo estaría siempre en movimiento y no habría materia estable para crear átomos Vaya las cosas estaban poniendo serias Guiados por la belleza de la simetría los físicos supuestamente deberían haberse acercado cada vez más a la fórmula definitiva Pero vieron cómo caían en un profundo pozo el misterio de la masa Habría que esperar al descubrimiento del bosón de Higgs para que se despejaran todos los misterios cómo afrontar el misterio de la masa que había surgido súbitamente En los años 60 en Chicago en Estados Unidos surgió un tipo de físico completamente nuevo Se llamaba Yoichiro Nambu y había nacido en Japón La gente decía de él Nambu puede ver el futuro Este físico inconformista consiguió resolver la gran paradoja de masa igual a cero en presencia de belleza matemática A principio de los años 60 lo que a Nambu realmente más le interesaba era este fenómeno Exacto es el problema del lápiz que se cae que vimos anteriormente Que un lápiz se caiga nos puede parecer insignificante Pero fue precisamente este fenómeno lo que ayudaría a Nambu a solucionar el problema de la masa cero Podemos contemplarlo de esta forma Digamos que hubiera un plano de un lápiz que se sostiene de pie El plano nos dice que coloquemos el lápiz verticalmente para lo que es preciso simetría rotacional ¿Qué pasa si hacemos lo que dice el plano y tratamos de colocar el lápiz de pie? En realidad la simetría rotacional necesaria para el plano no se puede conseguir Aunque hay simetría en el plano esta se pierde en el fenómeno que vemos en la realidad Este fenómeno recibe el nombre de ruptura espontánea de la simetría concepto que más tarde le valdría al físico japonés el premio Nobel A Nambu se le ocurrió que la ruptura espontánea de la simetría también podría hallarse en el plano del mundo natural Ese fue originalmente el trabajo de Yoichiro Nambu que hay que es posible que haya asimetrías en las leyes de la naturaleza que no son respetadas por los fenómenos físicos En 1961 Nambu presentó un ensayo sobre interacción nuclear fuerte Si usamos el lenguaje de la física contemporánea el ensayo puede resumirse así Esta es la fórmula que describe las propiedades de la interacción nuclear fuerte En otras palabras es un plano de la interacción nuclear fuerte Con más detalle se ve así Ahora podemos ver los quarks que sienten la interacción nuclear fuerte Este plano está diseñado para seguir un tipo de simetría gauge Por lo tanto la masa de los quarks debe ser cero Pero como vimos con el plano del lápiz tenía simetría rotacional Sin embargo daba lugar a una realidad sin simetría rotacional Nambu comprendió que el plano en el que los quarks tienen cero masa debe originarse en una realidad en la que los quarks tienen masa No me di cuenta inmediatamente de la ruptura de la simetría Fue una solución a la que llegué después de pensar mucho Al echar la vista atrás comprendo que era un fenómeno obvio Este es un sencillo sumario de lo que resolvió Nambu Después de buscar la belleza matemática perfecta los físicos se toparon con la paradoja del acero masa Pero usando el lápiz que se cae como ejemplo Nambu consiguió demostrar que la belleza perfecta estaba destinada a desmoronarse y por lo tanto dio origen a la masa en el mundo El hecho cotidiano del lápiz que se cae dio paso al concepto de ruptura espontánea de la simetría Era un importantísimo descubrimiento que nadie pudo predecir Por fin llegó el momento de que hiciera su aparición el bosón de Higgs Siguiendo la estela del concepto de Nambu que explicaba la masa de los quarks los físicos tenían ahora que atribuir masa a electrones neutrinos y partículas de interacción débil Steven Weinberg es profesor en la Universidad de Texas Trabajaba entonces en la idea de usar el concepto de ruptura espontánea de la simetría de Nambu para demostrar que al igual que los quarks las demás partículas elementales también tenían masa finalmente se aventuró a adentrarse en un área prohibida en la que ningún otro físico se había atrevido a hacerlo decidió introducir en su teoría una oportuna partícula que nadie pensó que podía existir en el mundo la teoría de Salam y Mía abrió un nuevo campo un nuevo tipo de fuerza en la teoría un campo que adquiere valor en un lugar vacío incluso lejos de cualquier fuente y que de hecho se extiende por todo el universo es el campo que rompe la simetría este es el trabajo de investigación que Weinberg usó como referencia en aquel entonces estaba escrito nada menos que por Peter Higgs que ganó el premio Nobel de física en 2013 el trabajo establecía que si la partícula elemental el bosón de Higgs existiera en realidad la simetría de belleza matemática se rompería espontáneamente y las partículas elementales y las partículas transportadoras de fuerza adquirirían masa se dice que esta partícula está considerablemente ausente al principio pero después ocupa los espacios de forma espontánea esta idea se basaba en el concepto de Nambu de que la belleza perfecta que inicialmente existe en el mundo se pierde luego espontáneamente según Weinberg las partículas como los electrones son bloqueados por los bosones de Higgs y les resulta más difícil moverse de hecho esta dificultad para moverse es la que sentimos como masa Weinberg presentó su ensayo en 1967 en su ensayo Weinberg logró atribuir masa a electrones y partículas de interacción débil usando la idea del bosón de Higgs a los físicos les había echado para atrás el misterio de la masa pero con la ayuda del bosón de Higgs habían encontrado finalmente un modo de acercarse más a la fórmula definitiva sin embargo la teoría de Weinberg se recibió con escepticismo en su momento muchos físicos no podían quitarse de encima la sensación de que la existencia del bosón de Higgs era demasiado oportuna no es bonito bonito es algo que una vez que lo ves tiene que ser así y si lo cambias un poco ya no está bien la idea de Higgs no tiene esa propiedad yo describo la situación como tener una casa preciosa puedes tener una casa preciosa pero necesitas tener un retrete el mecanismo de Higgs es como el retrete el famoso físico Stephen Hoppin llegó incluso a apostar en contra de la existencia del bosón de Higgs pero hubo un avance importante en 2012 habían pasado más de 40 años desde que Weinberg presentó su teoría en un inmenso centro experimental donde se podía lanzar energía de una magnitud sin precedentes a un único punto en el espacio se detectaron señales del bosón de Higgs hoy hemos tenido hemos tenido éxito hemos descubierto una nueva partícula un bosón probablemente el bosón de Higgs la teoría de Weinberg finalmente había demostrado ser cierta la teoría del bosón de Higgs en la que se había basado también fue reconocida y premiada con el Nobel los físicos habían llegado por fin a una única fórmula el modelo estándar que explica los cuatro tipos de partículas elementales y las tres fuerzas que conforman el universo estaba finalmente completo en una esquina del CERN Organización Europea para la Investigación Nuclear donde fue descubierto el bosón de Higgs un monumento conmemora la fórmula que se creía más próxima a la fórmula definitiva marcó la culminación del camino recorrido por los físicos a lo largo de cien años ¿cómo se refleja la bella simetría de la fórmula definitiva en el mundo que nos rodea? los físicos comprenden la historia del universo a partir del Big Bang de la siguiente forma el universo comenzó según el plano que inicialmente mantuvo su perfecta simetría y que es la fórmula definitiva en aquel momento todas las partículas elementales carecían de masa y volaban diseminadas pero más tarde como resultado de la ruptura espontánea de la simetría producida por el bosón de Higgs las partículas elementales adquirieron masa como resultado de esta masa adquirida las partículas se unieron para formar átomos comenzaron a aparecer estrellas y a crearse las galaxias incluso el hecho de que nosotros existamos actualmente en el mundo se cree que ha formado parte siempre de la fórmula definitiva gracias al descubrimiento del bosón de Higgs se dice que no hay fenómeno en el mundo que no pueda explicarse por medio del modelo estándar sin embargo en vez de celebrar su gran logro los físicos que desarrollaron el modelo estándar trabajan ahora con decisión y esmero en su próximo objetivo las partículas elementales son tan ligeras que nunca había parecido necesario considerar la cuestión de la fuerza gravitacional ahora los físicos de primera línea están de acuerdo en que si no se tiene en cuenta la gravedad nunca se podrá descubrir la fórmula definitiva no estamos satisfechos con una teoría elegante de interacción débil fuerte y fuerza electromagnética queremos que también sea una teoría de gravitación la idea de una visión unitaria de la naturaleza en la que todo pueda explicarse en términos de profundas leyes fundamentales creo que es nueva en el siglo XX supone un enorme cambio filosófico ya que es un cambio en el tipo de conocimiento que deseamos encontrar los físicos han invertido cientos de años en tratar de descifrar la naturaleza del universo su cruzada en busca de la fórmula definitiva continúa hasta el día de hoy de la fórmula 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 de la fórmula